Hola amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Nosotros acá estamos con otro video con Mardin y ahí va a saludar. Así es. Hola amigos, saludos para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy por acá con un nuevo video, esperando y sea de su agrado. Así es. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien. Tremenda. Me acordaba acá que estaba esa cosa. Este. Ah, sí. Yo buscándola ya porque la otra vez quería grabar. ¿Qué? Preparando el desayuno, qué clase de desayuno le preparo a Chepito. Porque yo le preparo su desayuno, ya sea que si me da tiempo. Hacérselo antes que él se vaya, él se lo lleva. Porque él no come cuando nomás se levanta. A él no le gusta. No. A él no le gusta comer. Entonces, si me da tiempo, se lo preparo y ya se lo pongo listo aquí en la mesa. Ya él solo lo viene a recoger y se lo lleva. Ahora, cuando no me da tiempo, pues me toca que irlo a buscarlo. Y se lo voy a dejar. Ya le llevo su comida ya preparada. Y ese día quería yo, ayer creo que fue, quería enfocarles ahí qué le estaba preparando de desayuno. Bueno, ¿qué le preparé? No me acuerdo. Creo que fueron unas alitas con frijoles. Y quería hacerle con salsa de tomate. En cambio, hoy hice unos huevos en torta con tomate y unas tortitas. Eso le preparé. Tortitas de fresco. Así es. Y la llevé. Pero no me da tiempo grabar porque solo vengo. He hecho a la nena en el andador. Y ella se queda jugando con Josmy y mi sobrino Juan. Dijo, entonces, no está Adriana, no está Ana, no hay nadie, solo nosotros. Sí, porque nos vamos a estudiar. No hay quien me ayude a cuidarla. Dijo, en lo que cocino o en lo que grabo, así. Él no me da tiempo. Y tengo que cocinar rapidito porque si no, ahí Dios, la hora. Sí, pasa, miren ustedes. Huejito. Rápido. Cuando yo miro ya son las... Cuando yo miro ya son las ocho. Ocho y media. Ay, no, yo ando corriendo. Y así. No he podido grabar. En cambio cuando está Adriana, así porque ella me ayuda. Y hoy, el día de hoy vamos a preparar un delicioso chomín. Así es. Sí, tengo ganas de comer chomín. Entonces le dije a mi mamá que íbamos a preparar chomín. Y pues aprovechando que lleve ella de una vez para su bastimento mañana temprano. Ya solo se guardan. Ya mañana ella solo lo calienta y listo. Entonces aquí estoy picando lo que es el chile, chile dulce, aquí tengo lo que es el pollo, zanahoria y guisquil, que por cierto el guisquil de ustedes está carísimo. Y la salsa soya, no sé cómo decían. Sí, salsa soya y saborín. La otra vez todavía encontré el guisquil que a ocho cincuenta creo, eh. Hoy a diez. Está bien, cáliz, ¿ves? Ahorita todo está subiendo ya. Sí. Ay, jupuche. Entonces empezamos a preparar chomín para la cena. Ajá. Y pues, ahí comía yo el chomín guardado. Entonces le digo, mamá, por gusto lo tengo ahí que se me va arruinando. Mejor lo preparo de una vez que aquí que esté esperando más tiempo se va a arruinar bien el chomín. Así es. Y por gusto, si no lo preparo, por gusto lo compro. Ajá. Se dice. Se queda ahí. Entonces lo compro es para cocinarlo, ¿verdad? Entonces por eso de hoy vamos a cocinar chomín para la comida. Ahí está el chomín, ya ves. ¿Qué te falta ahí? Ah, bien, traíla. Se mire. Yo no me acuerdo si el chomín se quiebra o no. La última vez ya ni se, ya no se te acuerda. ¿Cómo lo hice? Yo vi que no lo quebraste. No, ¿no? No, ¿qué es? Y ya se acerca el Día de la Madre también El Día de la Madre está cerca Está cerquita Nosotros siempre lo celebramos en la escuela Sí, un día de hoy Está estudiando Siempre se celebra en la escuela Todos los años se celebran Aunque en veces pues Nos ha tocado tristemente Realmente es casi de todos los años Que nos ha tocado ir Sí, solo a ver Por decirlo así Porque mi mamá no puede asistir No como otros niños que sus mamás están ahí Pasan, le entregan sus regalos Sus pequeños detalles que se realizan en la escuela Así es Ahí están con ellos y todo, ¿verdad? Entonces realmente nosotros nos ha tocado que vivir ese día Sin mi mamá pues Porque ella pues trabaja Incluso pues Hay años Que no le dan descanso Ella trabaja esos días Y si los pierde pues Y si los pierde pues pierde bastante Cuando fue el día del trabajador pues no le dieron descanso Entonces Ella lo que quiere es Ver cómo hace para sacarnos Digo yo porque Hablo de De antes Que siempre nos ha sacado adelante No importa si tenemos hijos o no tenemos hijos Si ya nos apartamos o no nos habíamos apartado O sea Ella siempre está al pendiente De todos nosotros Desde el más grande hasta el más chiquito Entonces por eso les digo Que Que hablo así, ¿verdad? Siempre nos ha sacado adelante Así es Este año pues no sé cómo va a ser Si le van a dar descanso o no Pero ya en la noche pues vamos a ver qué le hacemos Así es Para que podamos compartir Y convivir aquí con ella, ¿verdad? Porque de que Bueno, yo Yo Desde que compartimos Y que estamos aquí con ella Todos los días Ajá Pero ya que el 10 de mayo Pues es un día muy especial Un día mundial Un día mundial Dijo Tal vez no sea mundial No sé Que se celebra el Día de las Madres El 10 de mayo Ajá Y pues ahí estamos Para adelante Nosotros vamos a celebrar el Día de las Madres Nosotros vamos a celebrar el Día de las Madres el jueves ¿No va a ser el viernes? No, va a ser el jueves Ah, el 9 Ajá Ah, sí, pues, sí, pues Si las maestras son mamás Ajá Van a querer descansar los viernes Por eso El jueves lo vamos a hacer Ajá 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 Imagínate No, por eso Yo decía ¿Pero por qué? Mi mamá no ha podido estar Si hay días Hay años Que le han dado su descanso Ajá Entonces por eso Es que no ha podido estar Con nosotros Ningún año Así es Siempre vamos nosotros Por decir Íbanos para ello, pues Íbanos cuando estábamos Así como Adriana Y Ana Siempre existían A ver las dinámicas De otras mamás Ajá A ver cómo se divertía Y todo Porque mi mamá Así no iba Y si hacían Algún detalle Nos tocaba Que traerlo de regreso Para la casa Ajá Porque no lo podía Nos entregar Pero ya está ya A ver cómo nos va Este año A ver Si se va a celebrar El día jueves Entonces sí De por sí No va a poder ir Mi mamá Ajá Porque no Está trabajando Está trabajando Pero ahí vamos a acompañar A los niños Nosotros Porque Que van a sacar Sus bailes Van a Decir poemas Jorge también va a salir Bailando Él sí Un vaquero Creo yo Ajá Sola Que única Que no sale A veces Marjorie Marry Marjorie Ah ¿Ni Angmi? No Tampoco A mí no le gusta Ajá La vergüenza Dice Adriana Sí creo que va a salir En un baile Si no estoy mal Ajá En dos En dos Ajá Entonces ahí vamos A estar acompañándolas Para que ellas No se sientan Solas Así es ¿Cuánto minuto va? Diez Entonces pues vamos a dejar este video por acá Y luego vamos a enfocar como voy a seguir con la preparación del rico y delicioso Chomín Porque aún me falta el whisky Me falta sofreír el pollo En lo que sale el chomín Entonces nos miramos Hasta la próxima Y luego vamos a enfocar como voy a seguir con la preparación del rico y lo que sale el chomín Y luego vamos a enfocar como voy a seguir con la preparación del rico y lo que sale el chomín